Muchísimas veces, la verdad es que no sabía contarlas, hemos tenido un trato muy habitual en un principio institucional porque es presidente de la asociación cultural más importante de la ciudad y del país, con más inscritos, Omium Cultural. Es una organización y él personalmente es una persona muy querida, pero muy querida en nuestra ciudad. Es una persona pacífica, es una persona de consensos, es una persona dialogante y con él hemos tenido que tratar muchas situaciones muy difíciles, por ejemplo las cargas policiales del 1 de octubre, pero también muchas situaciones de movilización masiva donde hay que organizar un montón de cosas y la verdad es que siempre ha habido una disposición a la colaboración total, además a la empatía también, hacerse cargo de la complejidad de muchas situaciones y si me permiten añadir, a mí se me parte el alma, señoría, de ver que el señor Cushart está hoy aquí en situación de prisión preventiva como el resto de acusados con quienes puedo tener discrepancias políticas, pero si por el 1 de octubre estamos hoy aquí deberíamos estar millones de personas. ¿Una otra pregunta? ¿Una otra pregunta?